Recibimos en el estudio a Juan Carlos Guarela, apicultor local, Miel La Reserva, ese es su negocio. Bienvenido, Juan Carlos, es un gusto tenerte nuevamente en el estudio. Bueno, muchas gracias, buenos días para vos y para la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, estamos en la semana de la miel. De antemano agradecerte por las mieles que nos trajiste para nuestros oyentes que vamos a estar sorteando. Te aviso, empezaron a participar en el día de ayer y hoy seguimos y vamos a hacer el sorteo. Así que bueno, muchas gracias. Eso también, el sorteo y esta charla enmarcada en la semana de la miel. Que además estuve fijándome, el lema es más miel todo el año para este año, ¿no? Justamente. Contame por qué tenemos esta semana de conmemoración o para recordar a la miel. Allá por el 2015 el gobierno nacional hizo una campaña de aumentar el consumo de miel argentina, que está dentro de una de las mejores del mundo. Pero eso se fue diluyendo y los municipios, junto con algunos, no todos los municipios, pero gran cantidad de municipios de la provincia y por ahí agrarios de provincia, lo continuaron, tal es así que nosotros estamos muy en contacto con la Asociación Apícola Punta Indio y ellos mañana hacen una jornada sobre la miel. Bien. Traen gente muy capacitada a dar una charla y nosotros lo hacemos el miércoles próximo, el 22 de mayo, 17.30 horas, que aprovecho para invitar a todos los que les interesa el tema. Viene Joaquín Moja a dar una charla en Vieites. Entonces, queremos que esas jornadas no se hagan solamente en Magdalena, sino ir haciéndolas así dentro del partido. Y bueno, organizamos eso y te voy a dar un adelanto. Sí, decime. Junto con esa charla, o luego de la charla, va a ser, o vamos a hacer, el lanzamiento de Combatir la Barroa, que es un ácaro que nos mata las colmenas. Entonces, vamos a hacer una campaña de, bueno, todos los apicultores que se quieran adherir, que tengan domicilio en Magdalena y RENAPA, o sea, Registro Nacional Apícola, la vamos a alargar en Vieites para comenzar con las curas de la primavera. Bien, bien, perfecto. Así que, bueno, está buenísimo que tengan estas jornadas, capacitaciones, sobre todo, enmarcado en esta semana para justamente obtener más herramientas, saber cómo combatir ciertos, este ácaro, como vos comentás, para que la producción pueda seguir, y sea en beneficio de todos los apicultores y de la comunidad en sí. Sabemos que donde hay alguien haciendo algo en la localidad es un aporte, ¿no? Es algo, una economía circular. Sí, pero vos sabés que si no existiera la abeja, quizás nosotros tampoco existiéramos porque... Exactamente. Con el tema de la polinización hay producción de alimentos. Si no hay polinización, muchos alimentos no se pueden producir, ¿no? Claro, claro, totalmente. Y a vos, ¿qué te parece, o en general, no? ¿Qué se busca enfatizar en esta semana de la miel? Porque, bueno, sabemos que cuando hay una semana o el día de algo, justamente para visibilizarlo, ¿no? Pero, ¿qué hay que enfatizar en cuanto a la miel? O en cuanto a la abeja, ¿no? Porque hace más que miel la abeja, como vos decís. Como decíamos, cuando vinimos de visita con el matrimonio López. Sí. ¿Te acordás? Primero que nada, yo le pediría a la gente que en vez de matarlas, las empiece a querer. Así como nosotros las queremos, porque es nuestro trabajo, pero, bueno, creo que hay que quererla por la función que la abeja cumple. Claro. Y por ahí que la gente se interese un poquito más en la vida de la abeja, porque yo creo que es un ser superior a nosotros en cuanto a organización. Totalmente. Tienen una estructura, ¿no? Y saben tan bien cómo hacer el trabajo que a uno lo sorprende, bueno, similar las hormigas, cómo están organizadas. El sistema que tienen, ¿no? Es fantástico y además, también me quedo con esto que decís, bueno, de no matarlas, ellas están haciendo su trabajo y no nos molestan si no las buscamos, ¿no? No. ¿Cómo es esa relación con la abeja? Porque, claro, que si la abeja me pica, que tengo una colmena en casa, ¿qué hago? ¿Cómo podemos tratar con la abeja siendo simplemente personas comunes y corrientes y sin tener conocimientos de apicultura ni nada por el estilo? Simplemente como personas, como ciudadanos, ¿cómo podemos relacionarnos con la abeja? ¿O cómo deberíamos tratarla, no? Yo te diría, cuando vos estás comiendo, ¿te gusta que te molesten? Claro. La abeja cuando va a alivar a una flor o va a cargar sus patitas de polen, nosotros la molestamos, ¿su defensa cuál es? Picarte. Si nosotros la dejamos que haga su tarea, la abeja sola regresa. Y por otro lado, hay gente de Magdalena que me conoce, que por ahí cuando hay algún enjambre en las casas, se suelen ir a los árboles o buscan un lugar primero antes de irse al lugar definitivo, nos avisan y nosotros las retiramos sin matarlas. Entonces, tomémosle cariño a la abeja, respetémosla como tal. Claro. Si nosotros no le hacemos nada, la abeja no te pica. Tal es así que la gran mayoría de las colmenas que nosotros tenemos, hay dos o tres que no son muy bonitas, pero la gran mayoría de las que tenemos, prácticamente las trabajamos sin humo, siempre y cuando vos trabajás, le respete su momento. Claro, yo pienso, como todos, cada uno necesita poder trabajar tranquilo, descansar tranquilo, necesita su espacio, porque también nos alteramos, nos enojamos, decir que los humanos no picamos por ahora, sino quizás hasta reaccionaríamos parecido a la abeja, ¿no? ¿Qué culpa tiene la abeja de las molestias que le podamos ocasionar? Nosotros, cuando hay cosas que no nos gustan, si no agredimos físicamente, podemos agredir verbalmente. Claro, totalmente. Y causamos más o menos la misma herida. La abeja no sabe hablar. Sí cambia el sonido de su zumbido cuando se siente mal, pero bueno, si vos no conocés del tema, no sabés cuál es el zumbido cuando está enojada, ¿no? Claro, claro. Así que sí, tenemos abejas en casa, los podemos llamar a ustedes, a los apicultores, para que se encarguen de ese asunto. Sí, tengo amigos que se dedican a combatir plagas y cuando lo llaman, porque hay un enjambre, que no es plaga, pero bueno. Claro. Lo llaman, ellos nos avisan a nosotros, no solamente Mierla Reserva lo hace, tengo colegas, amigos que también lo hacen y bueno, sacamos la abeja y la llevamos a nuestros colmenares, ¿no? Claro, qué bueno, qué bueno saber eso, porque quizás muchos no estamos enterados de que realizan ese trabajo y bueno, y se puede solucionar de la mejor forma posible. Ahora, yo te consulto, en caso de que haya avispas, es el mismo caso, ustedes las retiran, se trabaja de otra forma, eso sí es una plaga, ¿cuál es la diferencia, no?, entre la avispa y la abeja? Te voy a agregar algo. Otro de los insectos que pican, está el camoatí también, que suele, tanto la avispa como la abeja, como la avispa como el camoatí, compiten con la abeja, a veces atacan hasta los colmenares para sacarle miel. Yo, a la avispa y al camoatí, los combato. Claro, bien, bien, ahí está la diferencia. Sí, tal es así que, vos sabés que nosotros tenemos la sala de extracción y envasado en la sociedad rural, ya te lo he comentado. Y en el día de ayer, fuimos a sacar tres panales de camoatí que había en uno de los aleros de la sociedad rural de Magdalena. A sacarlo directamente. Exactamente. Claro, claro, claro. Bien, bueno, es importante e interesante conocer. Y la avispa lo mismo. Claro, conocer esas diferencias. Y contame, cómo, si bien vos nos contás desde tu experiencia, desde tu negocio, cómo vienen los apicultores locales acá en la región de Magdalena, bueno, también Punta Indio, cómo vienen en general con sus producciones. Sabemos que tienen por ahí trabajos distintos. El otro día Estela y Coqui que estuvieron acá con vos, contaban que ellos exportan para afuera, vos lo hacés más regional. Pero son bastantes, me parece, es lo que observé, como bastantes unidos en estas charlas y demás, participan en conjunto. ¿Cómo vienen en general la producción, el trabajo? Bueno, yo soy un convencido y por eso formamos, soy socio fundador de la Asociación Apícola Punta Indio. después, aquello se había parado un poquito, ahora resurgió y nos juntamos cinco apicultores en la sociedad rural. Yo creo que la unión hace la fuerza. no es lo mismo que vos que hagas una compra de lo que a vos se te ocurra de la colmena, de material, de medicamentos, tambores, bueno, de lo que a vos se te ocurra que es necesario para la abeja, no es lo mismo que vos vayas a comprar uno o dos a que la compra se haga en conjunto. Bajás mucho los costos que eso después redunda en los precios, ¿no? En los precios de tu producto. Y de esa jornada como la que va a haber mañana en Verónica o el miércoles en Vietes siempre va sacando cosas positivas porque yo digo que hasta de esa jornada sacás hasta lo malo que no debemos hacer. Claro. ¿Por qué? Si a mí un medicamento no me da no da resultado por medicamento propiamente dicho, ¿no? Estando bien aplicado en tiempo, en forma que se yo, si vos se lo contás a otro le evitas que tropiece con la misma piedra. Entonces crecemos. Claro. Claro. Uno no busca que al otro le vaya mal. Todo lo contrario, que le vaya bien como a uno, ¿no? La cuestión no es perjudicar al otro. Todo lo contrario. ¿En qué me puede favorecer a mí que vos apicultora te vaya mal? Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, y eso también queda demostrado en el compañerismo cuando vinieron la vez pasada, ¿no? Con Coqui y Estela de Coqui y Estela López. Claro. Yo digo, los invito en conjunto porque estaría bueno. Vamos a poner en contexto a la gente. Los había invitado porque ambos habían ganado por sus mieles claras un reconocimiento y un lugar en el concurso de mieles florales, ¿no? De Masía Entre Ríos y vinieron en conjunto y lo compartieron en conjunto siendo que al mismo tiempo pueden ser competidores, ¿no? Y está buenísimo ese sentimiento de unión y de no verlo como una competencia sino justamente como colegas. Vos sabés que cuando vos hiciste la invitación yo lo llamé a Coqui si quería pasar por la zapatería y de ahí venir juntos. Claro. Porque producimos lo mismo. Somos colegas entonces ¿qué vamos a venir? ¿enojados? Claro. ¿Por qué uno está tercero porque el otro está segundo? ¿Por qué uno sacó más tambores porque... No, tenemos que ser humildes? Exactamente. Y a mí me gusta yo destaco de esa oportunidad que habías dicho que tenemos mucho que aprender de las abejas, ¿no? Y me parece que... Que son el ejemplo a seguir y más en el trabajo que hacen ustedes, ¿no? De ese trabajo, de esa unión, de esa perseverancia. Nada más eso, siguiendo el ejemplo de las abejas. Mirá, te voy a poner un pequeño ejemplo. en plena temporada en una colmena puede haber de 50 a 60, 70 mil abejas. Vos hacete la idea en un lugar donde hay 50 mil o 60 mil personas. ¿Cómo queda el piso de ese lugar? Claro. Acá al balneario no hay... No van 50 mil personas, pero hay mucha gente. Y vos encontrás las bolsas en la zanja, los pañales, la abeja. Cada una tiene su actividad en la colmena. y si el piso está sucio tenés cuidado porque puede haber alguna enfermedad. Si no, el piso está como en la mesa. ¿Por qué? Porque hay un grupo de abejas que se encarga de limpiarlo. Claro. Ahí volvemos al tema de lo bien organizadas que están. Bien, bueno, como para ir cerrando, Juan Carlos, quería preguntarte, teniendo en cuenta el lema de miel todo el año, ¿cómo crees que se pueda conseguir cumplir con esto de más miel todo el año? Soy un convencido de que nos falta publicidad con los beneficios de la miel y la sociedad va cambiando. va probando la miel, se va dando cuenta que es mejor endulzar un mate, un té con miel y no con productos que tienen agregados químicos. Claro. Tenemos la suerte en Magdalena que casi la mayoría, si no decirte todos los productores de miel de Magdalena venden miel pura. Yo no hablo de la miel ni hablo de todos los colegas. Nosotros no adulteramos la miel. Claro. Y bueno, ahí tenés, cuando empezamos, ya por el noventa y pico con mi señora, de octubre hasta febrero, marzo, casi no se vendía miel. Y ahora no en la cantidad del invierno, pero se sigue vendiendo miel en temporada de verano. Quiere decir que la gente la va incorporando, como te decía recién, al mate, al té, al café. Claro, sí, reconocer los beneficios de la miel y entender que es de calidad y que esa calidad de la miel es más calidad para nosotros. Además de, bueno, ayudar también a los productores locales al comprarles a ustedes, estamos aportando a esa economía, como decíamos, circular de nuestra localidad, que el dinero y que esos beneficios puedan quedar en la localidad. Gracias, sí, decime. Es que de Magdalena hay mucha gente que viene de visita y se lleva miel de acá. Claro, claro. Entonces, es dinero que queda dentro de Magdalena, ¿no? Totalmente. Bueno, Juan Carlos, gracias. Antes de despedirte tenés unos agradecimientos que hacer. Sí, me dejaste un machetito para no olvidarme, no quería quedar mal con nadie. Quizás de alguno me olvido, pero bueno, yo tengo anotado acá un agradecimiento a la municipalidad de Magdalena que contamos con el apoyo municipal desde que pusimos la sala en la sociedad rural, a INTA y a Chascomús. Contamos con el apoyo de ellos en cuanto a organización de eventos y cualquier cosita que nos pase. A la sociedad rural, a la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Veterinaria, la Casa de Campo que funciona dentro de la rural y al Ministerio de Desarrollo Agrario y en el machete no está, pero también tengo que agradecer a este medio y a otros que colaboran difundiendo lo poquito que nosotros hacemos. Así que muchas gracias a todos y por supuesto no voy a dejar de lado a mi familia y a las y a los clientes que consumen nuestra miel. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Juan Carlos por tu visita, es un gusto siempre tenerte y conocer más de la miel y de la abeja que a veces medio como que nos olvidamos y cumple un rol tan importante la abeja y todo su trabajo. Así que bueno, agradecerte y entonces le recordamos a la gente en especial bueno, a los productores que el próximo miércoles va a haber una charla. en Vietes 17.30 horas con la presencia de Joaquín Moja. Excelente. Lo digo así nomás porque casi todos los apicultores de Magdalena conocen quién es este señor. Bien, es un experto de la apicultura así que bueno, ya sí, seguramente lo deben conocer. Bueno, muchas gracias y éxitos para mañana, para el miércoles y todo lo que venga.